La historieta, el cómic, crece en Córdoba a través de las distintas editoriales, los diferentes dibujantes, ilustradores, guionistas, que hacen de este arte en Córdoba un crecimiento cada vez mayor y con un nivel de representación fuera de las fronteras de la provincia que resulta cada vez más interesante. En este caso vamos a ver la presentación, el lanzamiento, la preventa de una nueva producción de historieta cordobesa que se presenta de esta manera. El tercer capítulo de Camino Real se llama Nurbana, es una historieta de ciencia ficción. La escribo yo y la dibuja y la colorea Carlos Pérez Pérez, que es arquitecto, cineasta y bueno, también artista, pintor de acá de Córdoba. Y ha decidido él, una decisión muy bonita, hacerlo todo en óleo. Que estamos ahora ofreciéndola en preventa, que sería que la gente la puede comprar por anticipado para ayudarnos a cubrir parte de los costos de imprenta, que es lo más costoso de llevar al papel una historieta. Y en un mes la historieta sale de la imprenta y la entregamos. Se trata sobre una mujer que se encuentra en un planeta alejado de la galaxia, se encuentra terraformándolo. ¿Qué es la terraformación? La terraformación es hacer habitable el planeta para los seres humanos. Ella es parte de un protocolo que envía a un astronauta, junto con el equipo necesario, para iniciar la terraformación y luego el grueso de los seres humanos, el grueso de los colonizadores pueda llegar a un planeta más amable para la vida. Y esta protagonista, que se llama Nurbana, ese es su nombre, ha perdido contacto con la tierra. Es una apuesta diferente y muy laboriosa, que yo no lo hubiera elegido, digamos. Fue el artista que tomó la decisión, me pareció genial. A la vez sabía de que iba a ser difícil, porque llega un tiempo considerable pintar al óleo. Esperar a que se seque la obra y luego, bueno, fotografiarla o digitalizarla. Los otros dos episodios de Camino Real los sacamos el año pasado, que fue 2016. Son todas historias autoconclusivas, o sea, empiezan y terminan. Tienen historias separadas. Y cada episodio tiene la particularidad de que es creado a través de una tirada de cartas de tarot que yo hago. La idea es que las cartas sean como un motor de inspiración para mí. Yo no sé sobre qué voy a escribir hasta que no sale la tirada azarosa, digamos, de cartas. Y a la vez, aparte de que me sirve para crear la historieta, la idea de utilizar las cartas de tarot es que la obra en sí pueda quedar cargada de una energía que pueda ser útil, que pueda ayudar al lector cuando la lea. Junto con cada episodio, no solo sacamos la historieta, sino que también sacamos las tres cartas de tarot que le dio origen a esa historieta. Reversionadas por él, por el dibujante de cada episodio. El primer episodio lo dibujó Germán Genga, que es de Mar del Plata. Y él no solo hizo la historieta, sino también las tres cartas, su propia versión de los tres arcanos mayores, que fueron la templanza, el arcano sin nombre y la fuerza. El segundo episodio lo dibujó Nicolás Lepka, que es de acá de Córdoba. Y él hizo el sol, la luna y la justicia. Y este tercer episodio, las tres cartas que salieron son la estrella, los enamorados y el colgado. Y es Carlos Pérez Pérez el que hizo su propia versión de esos arcanos mayores. Uno de los beneficios de comprarla por anticipado a la historieta es que viene de regalo con estas cartas, además de que la vendemos a un precio especial, más barato de lo que se va a conseguir luego. Mi editorial es Holograma, ya hace dos años que está funcionando, digamos. Y soy parte, digamos, del colectivo Prendefuegos, un colectivo editorial de acá de Córdoba. Somos cinco editoriales unidas, que trabajamos junto con lo que es la distribución y la venta, y la comunicación también de nuestras obras. Y tenemos llegada a muchos lugares del país, a diferentes provincias. Estamos en librerías y comiquerías acá en Córdoba, en varios lugares. En Buenos Aires, en San Luis, estamos en Tras la Sierra, en Chaco, en Rosario y probablemente algún otro que me va a olvidar. Se va a imprimir a principios de septiembre o a mediados, justamente con este dinero recaudado a través de todas las preventas vendidas. Y a finales de septiembre haremos una presentación y entregaremos las historietas. El que quiera sumarse a la preventa puede entrar a la página web nuestra, que es hologramacomics.com.ar Y desde ahí está, digamos, toda la data de cómo comprar, pre-comprar la historieta y ayudarnos justamente a poder financiar su impresión. Se puede comprar la preventa a través de Mercado Pago, que puede pagarse con tarjeta de crédito o imprimiendo un cupón para pagar en Pago Fácil. O pueden acercarse a la comiquería Crossover, que está en la Galería Gran Rex. Y ahí, en efectivo, se puede pagar y comprar la preventa. Pausa en puntocordoba.ar, no se vayan, aún nos queda un poquito más para compartir.